...en el europeo y es un premio que esta pareja se merece desde hace mucho tiempo porque es una pareja que tiene muy buenas condiciones una pareja que como vamos a ver, su especialidad son los lanzados primer elemento vamos a ver, doble twist split, doble twist, muy bien, limpio además un buen desplazamiento punto más crítico va a llegar ahora con este doble axel en paralelo pues Dorota ha apoyado el pie, Pedro lo ha sacado muy bien pequeña deducción pero han podido cerrar el salto, que es muy importante no ha podido ser el alzado en este step laso, no estaba bien vertical, estaba atrás y cuando está atrás es que no se puede salvar elemento invalidado va bien a la especialidad de la casa, triple toe lanzado pesó un poco atrás y ha hecho que Dorota tenga una caída pues es una lástima porque es un salto que verdaderamente ellos controlan perfectamente espiral de la muerte interior atrás gracias Gracias. Pues muy bien encajada con música esta secuencia de pasos que va a ser el penúltimo elemento antes de la pierna en paralelo. Gracias.